Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tómala a disco Chino y Nacho Manía Nosotros somos del Caribe, ¿viste loco? Me ha gustado Reconoce a un hit cuando lo oyes No digas que no te lo digo Eres una obra de arte Tu boca en la boquita más bella Tu ojos la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy un ángel Tu angelito 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 en tu presencia Ah, ah, ah Entonces en mí me trajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los angelitos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí Si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Yo soy tu angelito Tú sabes que yo soy tu angelito Y tú, tú, tú Tú eres mi reina Tú eres mi reina Chino y Nacho, ma Quiero bailar contigo volando Teniendo un pelo moviendo Hablar cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino los angelitos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí Si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios, tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito soy yo, 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 tu yogu maduta soy yo, bebé tu angelito etましょう fin, baby, like get back, classic fortunately thank you ¡Ven a la escuela!